...diputado Letelier. Tiene la palabra la diputada Claudia Noviadira. Gracias, Presidente. Es realmente lamentable que el Gobierno sólo se haya desplegado a defender el corazón de la reforma tributaria y con ello haya olvidado defender y proteger el corazón de la clase media. El Gobierno señala que esta reforma tributaria no perjudica a la clase media. Es fácil hacer una afirmación como esta sin entrar en el detalle de los cambios que propone el proyecto de ley que aquí se está discutiendo. Existen muchos argumentos para demostrar que esta reforma sí perjudica a la clase media, de los cuales en esta intervención me voy a centrar en un tema muy particular. ¿Cómo afecta esta reforma tributaria a todos los chilenos con los cambios que se proponen para los bienes raíces, para las viviendas, desde los cambios propuestos en el IVA hasta agravar el mayor valor en su enajenación? Un primer aspecto que puedo comentar del proyecto de ley es que establece que ahora se agravará con IVA al consumidor final por la venta de bienes raíces efectuadas a estos por todo vendedor habitual. Actualmente la venta de un inmueble al consumidor final no está agravada con IVA cuando la empresa que se lo vende no participó en su construcción. Un vecino de Independencia y de Recoleta perfectamente puede preguntar ¿cuál es el problema de esto? ¿de qué manera afecta a la clase media? Muy simple. El efecto inevitable de esta medida es el aumento en el precio de las viviendas y tal como mostró la Cámara Chilena la construcción en su planteamiento que dejó a la Comisión de Hacienda este aumento recae en gran medida en las viviendas de menor valor. Esto se debe a que para calcular el pago del impuesto se toma como base imponible el precio de la vivienda deducido el valor del terreno y es justamente en las viviendas de menor valor que el valor del terreno es una fracción menor del costo quedando por ende una fracción mayor del monto grabado con IVA. Por esto, bajo las 2.500 UF se estima que los precios pueden aumentar sobre el 10%. Un segundo aspecto importante es que el proyecto restringe el crédito especial de IVA para empresas constructoras. que actualmente les permite descontar 65% del valor de este en la construcción. Hoy este crédito tiene un tope de 225 UF y beneficia a las viviendas cuyo costo de construcción es hasta de 4.500 UF. Pero el artículo 3 del proyecto de ley restringe el beneficio a aquellas viviendas cuyo precio es de hasta 2.000 UF con un beneficio máximo absoluto de 100 UF. Nuevamente, podemos preguntarnos de qué manera afecta esta medida a la clase media. Muy simple. Esto producirá un aumento inevitable en el valor de las viviendas bajo las 2.000 UF. Un ejemplo simple lo demuestra lo siguiente. Hoy, una vivienda que costaba 1.500 UF viviendas que están a la orden del día en Recoleta e Independencia distrito que yo represento cuyo valor del terreno era de 500 UF tenía que pagar 190 UF de IVA pero quedaba exento ya que estaba bajo el tope de este crédito de 225 UF. Ahora, al cambiar el límite máximo a 100 UF tendrá que pagar 90 UF aumentando su valor en 1.590 UF. Esto es alrededor de 6% de su valor. Al considerar la suma de sólo estos dos efectos a que me acabo de referir esto es, IVA a la venta de inmuebles y restricción del crédito especial para empresas constructoras el gran problema para la clase media es que se estima que habrá una importante alza de precios en las viviendas en especial en las que tienen un valor de 2.500 UF que son adquiridas por familias que en promedio su ingreso familiar es aproximadamente de un millón de pesos y también en las viviendas que están entre las 2.000 UF y 4.000 UF que son adquiridas por familias con un ingreso familiar de grupo familiar aproximado que varía entre 800.000 pesos y 1.800.000 pesos. ¿Alguien podría decir que esas son familias ricas? Por favor. Con todo lo anterior el 89% de las viviendas que estarían siendo afectadas con estos dos cambios propuestos tienen un menor valor a las 5.500 UF y entonces me pregunto ¿a quiénes afectan estas medidas si no es a la clase media? Pero esto no es todo otro efecto muy importante que afectará a la clase media es el que genera producto de los cambios que propone esta reforma que afectan al crédito hipotecario en primer término como subirá el valor de las viviendas el valor de los dividendos que se podrá pactar también aumentará con lo que exigirá acreditar un mayor ingreso a las familias para poder optar al crédito hipotecario se aumentará el valor del impuesto al timbre estampilla se va a aumentar todo aquello que afecta a la clase media es importante la educación sin duda necesitamos mejorarla y en conjunto con el trabajo son el motor del crecimiento y el desarrollo social pero ministro eso se hace sin duda no destrozando a nuestra clase media y eso es aquello que nos convoca y tenemos que tener el especial cuidado ministro he dicho presidente muchas gracias gracias diputado Nogueira tiene la palabra el diputado